... Darle la más cordial bienvenida a la doctora Cristina, porque esta vez nos enganan con su presencia. Me da mucho gusto acompañar a Otilia y a Gerardo, porque sé que están haciendo un esfuerzo por hacer las cosas diferente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.